¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes seis de mayo del año dos mil diecinueve, ya el primer lunes del quinto mes que está yendo súper rápido este año. Vamos a empezar hoy con Venezuela. Vamos a titular este bloque un nuevo fracaso de golpe de Estado. El martes de la semana pasada hubo un nuevo intento de parte de Estados Unidos y su representante de Venezuela, Juan Guaidó, lo llamaron ahora la segunda fase de la operación libertad. Esto para terminar con el régimen de Nicolás Maduro. Muy, muy interesante la coyuntura internacional en que este nuevo intento se da. Fíjense, en lo interno ya lograron el apoyo de un pequeño sector de los militares, también de la familia del ministro de defensa, Vladimir Padrino López, que es una figura importantísima en Venezuela, y liberaron a uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López, quien primero se fue a la embajada chilena y luego se fue como huésped junto con toda su familia a la embajada de España y desde ahí, bueno, pues ha seguido dando pronunciamientos políticos. Ante los rumores de negociaciones de Washington con actos militares, precisamente Padrino, insisto que es una figura histórica en Venezuela, además de ser ministro de defensa, en un discurso dijo que pues los había querido comprar, que pues pensaron que si eran mercenarios, que onda que le habían ofrecido levantar sanciones y rompía con comaduros. Remigio Ceballos, jefe del comando estratégico operacional de la fuerza armada y segundo también en el alto mando de Venezuela, dijo, no aceptamos que nos dirijan extranjeros desde afuera, no nos dejamos mandar por nadie y mucho menos, y lo dijo textualmente por un idiota que se hace pasar por presidente y en alusión a Guaidó, quien recordemos se nombró, se nombró presidente desde el 23 de enero de este año con el apoyo de más de 50 países seguidores, voluntaria o forzosamente de las doctrinas de Estados Unidos. Maduro manifestó estar dispuesto a destituir a los funcionarios que sean necesarios para que respeten al pueblo y sean más eficientes, obviamente en la conducción y en el cumplimiento, pues ahora sí que de todas las metas gubernamentales que se tienen allí en Venezuela. Recordemos que Venezuela atraviesa un, pues una serie de crisis muy, muy severas y eso hay que reconocerlo. Precisamente el martes, Guaidó, que además pues también es el jefe de la Asamblea Nacional, pidió precisamente a todas las fuerzas armadas nacionales bolivarianas apoyar la sublevación, cosa que no ocurrió. Por el contrario, 80% de los alzados volvieron a sus bases y denunciaron haber sido engañados. En miércoles siguieron los intentos de convencer a los militares a sumarse a la rebelión. De hecho, pues por ahí habían hecho panfletos donde estaban pues escrito, hermano de las fuerzas serias y de las fuerzas armadas nacionales bolivarianas, juraste defender al pueblo, no a un usurpador que se esconde mientras ves cómo matan a sus hermanos. Por su parte, salvo el incidente de la tanqueta que pues circuló muchísimo en redes sociales en donde ahí se vea esta tanqueta precisamente arrollando a un grupo de manifestantes, el gobierno de Maduro se cuidó muchísimo de controlar la situación de la manera, vamos a entrecomillarlo, más limpia posible de que hubiera el menor número de muertos, el menor número de pérdidas y que pues los actos de represión también fueran los mínimos para que no se le acusara internacionalmente como tal, es decir, de represor, de asesino, etcétera, etcétera. Hasta este sábado, y ya no ha habido nuevas noticias, según cifras no oficiales, el balance de esta semana, de la semana anterior, fue de cuatro muertos, 230 heridos y 205 detenidos. Es decir, un balance que hay que lamentar las cuatro pérdidas humanas, pero que dada la dimensión que esperaban tener precisamente los opositores a Nicolás Maduro, pudo haber sido mucho mayor. El jueves, la mayoría de las actividades económicas allá en Venezuela retornaron a la normalidad de las últimas semanas. Eso hay que ponerlo también entrecomillado, porque una normalidad anormal, si cabe el término, dado el racionamiento eléctrico que han traído los megapagones y toda la crisis económica que está afectando a Venezuela, incluyendo los sabotajes eléctricos, por ejemplo, y todas las sanciones a las empresas que están comerciando con Venezuela y el congelamiento de fondos en otros países. El mismo jueves, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, detener al opositor Leopoldo López, quien fue liberado por los golpistas de la prisión domiciliaria que cumplía. La Corte lo acusó de violar la sanción que le prohibía hacer pronunciamientos políticos ante los medios y violar el arresto domiciliario que tenía desde 2017, tras ser condenado a casi 14 años de cárcel por dirigir protestas callejeras en 2014, que dejaron en aquel entonces 43 muertos. Si lo detienen, en caso de que así sea, lo van a llevar a la prisión de Ramo Verde, que está afuera de Caracas, en donde cumplía su anterior sentencia. España, que es donde está ahorita Leopoldo López, pues ya ratificó que no lo va a entregar por ningún motivo. Otro al que celebró proceso allá en Venezuela fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, estamos hablando de Edgar Zambrano, que precisamente estuvo acompañando a Guaidó durante el lanzamiento militar. Eso a Edgar Zambrano le están acusando de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, reunión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública, entre otros. Y aquí, con todo este panorama que estamos hablando, que se dio la semana pasada, que ya viene, podríamos decir que desde que está Hugo Chávez en el poder, sí, ya tiene muchos años, acaso estamos viendo ya la parte de arriba del iceberg, ¿por qué le surge quitar tanto a Maduro? Realmente, como ya hemos comentado aquí en algún programa, les interesa el bienestar de la población venezolana, además del petróleo y del gas que hay en Venezuela, recordemos que Venezuela es uno de los principales países con reservas de petróleo, acaso el mayor país que tiene. Aquí podemos decir que está el factor geopolítico, fíjense, está en medio de una pugna entre Estados Unidos, Rusia, China, Venezuela. En el caso de Venezuela está, sobre todo, por supuesto, Rusia. Pocas veces, desde los años 70 al siglo pasado, se ha visto tan beligerante a una administración estadounidense. Ya reconocieron que van a tardar semanas o meses en destituir a Maduro. Han recorrido ya a casi todo, solo les hace falta la intervención militar directa. Financiamiento a Guaidó, presión a países satélites, presión a la misma Organización de Estados Americanos para que, pues, ya desconocieran el régimen de Maduro y reconocieran a Guaidó. Más presiones que acaban nuevamente de anunciar sobre Cuba. Una serie de fake news, por ejemplo, según el secretario de Estado Mike Pompeo, Nicolás Maduro ya estaba, ya estaba casi pasentado en un avión para salir rumbo a Cuba, pero recibió una llamada del Kremlin y, pues, no regresaron, ¿no? Así, imagínense la versión de este funcionario, es que pues ya, dije, no, 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 no te vayas, usted se regresa ahí al Palacio Miraflores y a seguir siendo la de presidente. Y bueno, y también está que Pompeo le llamó al ministro exterior ruso Lavrov advirtiéndole, así lo pusieron en los medios de comunicación, que no interviniera en Venezuela. Ya me imagino al ministro ruso ahí temblando de pavor por lo que le pudo haber dicho su interlocutor estadounidense. Según un análisis de Mauricio Mechuelán, escribe en el Universal, no es casual que Guaidó se autonombre presidente legítimo de Venezuela en el mes de enero. Eso porque, haciendo análisis coyuntural, se da después de que Maduro visitó Rusia, producto de la cual en esa visita se anunció que Moscú aumentará inversiones, también hubo la llegada de dos aviones bombarderos estratégicos rusos, Tupolev, T-160. Estos tienen la capacidad de transportar armas nucleares. Después una visita de la vicepresidenta Delcia Rodríguez a Rusia. Ha habido presencia ya de contratistas, así les llaman, rusos, que están garantizando la seguridad de Nicolás Maduro. También ya se han enviado tropas militares rusas, incluido. Fíjense, tanto está fuerte el apoyo ruso a Venezuela, que ahí está el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Tierra y 35 toneladas de equipo militar en ayuda al régimen bolivariano de Venezuela. En Estados Unidos, por su parte, hay mucho activismo por terminar con todo lo que huela a la influencia de Cuba y de Rusia. Obviamente, están bajo su radar la Cuba misma, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Están, por ejemplo, los intereses internos, ¿no? Ahí está el senador Rubio, los mismos legisladores republicanos, está Bolton, el mismo Pompeo, que ya lo comentábamos, entre otros, quienes además conciben muy imperialistamente que toda América Latina le pertenece a Estados Unidos y lo llaman así tecnocráticamente, que es su zona de influencia exclusiva. Entonces, aquí, Donald Trump está en el dilema de todos estos factores, que choca nuevamente con su posición pro Putin. Será que, pues, podríamos considerarlo como uno de los presidentes más negociadores de las últimas décadas con Rusia. ¿Acaso? ¿Acaso porque les debe la presidencia? Curioso, curioso que cuando se habla del desastre económico y la crisis humanitaria que hay en Venezuela, que la hay, solo vean parcialmente la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, pero pocos, muy pocos, miran las causas externas. Y aquí, digo con todas sus letras, el factor Estados Unidos, que han impulsado mucho a que exista tal situación. En Venezuela, la gran mayoría de los militares se encuentran bien y con el apoyo de Rusia, ¿acaso se sientan más empoderados y se vean en mejor situación que dándole la espalda a Maduro? Donald Trump ya perdió Siria prácticamente y toda esa zona de influencia. ¿Estará dispuesto también a perder Venezuela? Mucha, mucha de esta parte de este conflicto puede entenderse desde ahí. ¿No le parece? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica.